Muy buenas a todos chicos, aquí Jurassic Park Road Hoy os traigo la siguiente figura de Rebor El unboxing y la review del Velociraptor Winston Si señores, este es ya el último unboxing de esta tanda de cacería por internet Y que mejor manera de acabarla que con el Velociraptor de Rebor El famoso Velociraptor Winston Bueno antes de nada decir que tiene el nombre de Winston en relación a Stan Winston Que fue el que hizo los animatrónicos y las figuras que salieron Bueno figuras, las esculturas de Jurassic Park de la película Y por lo tanto en honor a él le pusieron Winston Y ahora veréis algo que yo ya he visto Pero que cuando le dé la vuelta os fijaré y os recordará al nombre del autor O sea de Stan Winston Pero antes de eso vamos a ver la parte delantera Que como podéis observar Viene el nombre Velociraptor Winston Que es su nombre de figura El sobrenombre que tiene A escala 1.18 Ojo 1.18 Así que este es más grande para lo que viene siendo la proporción del Tinosaurio Rex o del Ceratosaurus Aquí viene el año en el que se hizo Rebor 2016 Y bueno podéis observar el pedazo de Velociraptor que sale en la caja Bien aquí podéis ver que no es como las otras No tiene lo que viene siendo lo de cartón por el lado y demás Y bueno esto es lo que os decía Bueno si el catálogo de colecciones Rebor Y fijaos esto menudo guiño Winston y Stan O sea el Velociraptor Winston y su hijo Stan En honor a el creador de los animatrónicos Y de las figuras y esculturas que hizo De Jurassic Park Y me encanta este Claro lo pillaré en un futuro cuando pueda Ya que es precioso Te viene Winston y su hijo Bien 2016 Lo que hemos visto antes Y esto bueno si es tal Pascual Bien Vamos a ir abriendo Vamos a abrirlo por aquí A ver que es lo que contiene Esta super caja Va bien Bien metido Vale Pues voy a poner la caja aquí Que se vea de fondo Bien Se vea ahí bien de fondo Y quitamos la tapa Y wow Pero que es esto Si es un Velociraptor Metido en un trozo de corcho Si señores Aquí está el pedazo de figura Del Velociraptor Winston A ver Bueno Vamos a ir sacándolo vale fijaos mirad va con un montón de tiras esto para que no me muerda la han puesto estas tiras en la boca para que no me muerda vamos a quitársela ahora sí puede morderme cuidado cuidado no me mueran no me muerdas wiston por favor no me muerdas y aquí viene más tiras vale y más tiras claro para protegerlo bien para que no se abra la boca en el viaje ni para que tampoco se desprenda de la base ni nada bien pues ya tenemos a nuestra figura afuera como podéis observar está articulada aquí en los brazos está articulada y en este brazo también está articulada y la boca que obviamente puede abrirla y cerrarla fijaos la línea es que es que son las de rebord son todo detalle fijaos el detalle de la boca fijaos qué bien hecho está todo a ver el ojo si puedo acercar la más sí fijaos el ojo guau es que es increíble señores es una figura increíble guau fijaos los dientes me encanta fijaos la piel el nivel de detalle que tiene ese color atigrado no rayan franjas negras con naranja y el vientre blanco y por aquí abajo que no se me olvide aquí pone velociraptor winston sea una foto de winston y rebord como el ceratosaurio y fijaos es que una figura de un velociraptor la de detalles que tiene la peana esa arena básicamente es como arena y pues se puede se puede quitar fijaos se puede quitar de la peana y ahí viene por sus enganches no que son de metal está bastante bien currado no son no son enganches de estos de plástico malo que enseguida se van a ir al carajo ahí como dirían nuestras colegas al caray y fijaos dios mío es que la boca o sea la boca es increíblemente detallada y es lo que hace que el rebord tenga también esa diferencia sobre papo en que hacen los detalles del ojo de la boca de muchas zonas de las uñas hacen todo mucho más detallado fijaos la la garra de velociraptor madre mía precios pues esos chicos y simplemente deciros qué es preciosa o sea estoy enamorado de la figura rebord y bueno y os recomiendo 100% que la tengáis así podéis tener el poder adquisitivo para tenerla pillaron la porque ya habéis visto los anteriores review qué bonitas son y ésta no se queda no se queda lejos es preciosa y fijaos el dinámico que tiene la pose fijaos qué bien está hecha la pose es una figura muy muy recomendable yo ya os digo que que la vi en en varios reviews y tal y luego fue verla allí en la página web no en el brisín de dinosaur y que ya está tiene que ser mía hay otro también que me gusta mucho que tú un velociraptor que está atacando pero bueno es más adelante claro porque poco a poco pero quiero tener uno de cada especie se ha salido de la base uno de cada especie y ya luego puede ir pillando la varia la variante de cada uno guau es que fijaos hay que aceptar no estaba del todo enganchado fijaos qué bien qué bien hecha está velociraptor winston pues nada chico ahí os dejo con la figura hacerle un close up para despedirnos así que bueno chicos lo de siempre si os ha gustado el vídeo dale un like suscribíos si no estáis y por supuesto compartir en vuestras redes sociales para que mucha gente vea estas pedazos de figuras y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo adiós